Señorita, ¿se puede sentar que me está mareando con tanto bailoteo? Aquí lo único que marea eres tú. Así fue como convenciste a Beatriz para casarse contigo, ¿verdad? Pero yo voy a hacer lo imposible para demostrarle la clase de basura, que eres tú y tus hermanos. Uy, señorita, ¿qué creen? No puedo mover ni un solo centavo del capital de su familia. ¿Cómo que no me puedes dar mi dinero? Es que aparte del engaño, ¿tú me piensas robar? Yo quiero mi dinero ya, Samuel. Bueno, eso no va a poder ser. Y francamente me sorprende que usted, siendo administradora, no lo sepa. Pero se lo voy a explicar, porque ese es mi trabajo. Mire, presta atención, ¿ok? El capital de su familia se encuentra en bonos de inversión. Por contrato, esos bonos de inversión están a un plazo de un año. Ahora, si usted quiere retirar cualquier cantidad de dinero de esa cuenta, se le va a cobrar una penalización muy fuerte por incumplimiento del contrato. Y encima de todo, va a perder los intereses generados hasta el día de hoy. Ahora, si usted aún así quiere hacer el retiro, no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque necesitamos la autorización de su madre. No te vas a salir con la tuya. Yo voy a poner esto en manos de mis abogados y no pienso descansar hasta destruirte. Mire, señorita, a mí solo me queda aconsejarle que haga usted lo que se le da a su regalada gana. Mañana traeré a mis abogados para que le entreguen la demanda que le pienso poner al banco y a ti por retener mi dinero. Está bien, señorita, hágalo. Por favor, hágalo. Y le aseguro que se va a tomar con pared. Una pared que se llama la ley. ¿Y sabe por qué? Porque en este banco no estamos para cumplir caprichitos, sino para cumplir las normas del mismo. Y esas están ahí para todos los clientes por igual. ¿Sí? ¿Y qué hay con el derecho que tiene cada quien sobre su dinero? Yo no pienso dejar el mío en manos de un hombre que no tardará en malgastar la fortuna de Beatriz. Retire lo que acaba de decir, porque si no, el que la va a demandar soy yo por injuria. A ver si puede comprobar todo esto en la corte. Vamos a juicio si es lo que quieres, Samuel. Mejor aún, así podré declarar lo que ustedes le hicieron a mi familia. ¿Quién sabe si también son responsables de lo que le pasó a mi padre? ¿Qué estás insinuando? El avión en el que viajaba mi papá se estrelló porque fue saboteado. Y ustedes eran sus únicos enemigos. Por eso son los primeros sospechosos. Ah, ¿sí? Pues entonces yo también la puedo acusar por tratar de matarme a mí. ¿Yo? Sí, usted. Ayer alguien quiso atropellarme. ¿Acaso fue usted? Por supuesto que no. ¿Quién sabe en qué problema andas metido, Samuel? Yo solo quiero lo que es mío. Y yo no voy a descansar hasta sacar el dinero de este banco. Pues haga lo que tenga que hacer. Pero ya déjeme en paz. Es la invitación de la boda de la nena con Samuel. Qué patético. Samuel Gallardo y Beatriz Alcázar tienen el gusto de invitarlos a su boda. Es la madre que odio. ¿A dónde vas? Tengo algo que hacer. Pero, ¿para dónde llevas el arma? No te preocupes, mamá. Todo va a estar bien. ¿Andrea? Espera, ¿Andrea? ¡Andrea! Es inútil que lo intentes, señorita. El corazón no se cura punta y plomo. No tienes derecho a meterte en mi vida, Pablo. Usted sabe que la respeto como patrona. Pero también la quiero como una hermana. Por eso me da tanto dolor verla así. Su madre me pidió que diera una vuelta por el rancho a ver si la encontraba. No, necesito estar sola. Tengo muchas cosas en que pensar. Usted lo que necesita es dejar de ser tan dura que lo único que ha conseguido con eso es hacerse daño a sí misma. No entiendo de qué estás hablando. De Samuel Gallardo. Y no me vaya a decir que no le importa. Usted está mal porque hoy se está casando con otra. Pero si no tuvo el coraje para luchar, es mejor que lo olvide. ¿Y acaso tú sí lo tienes? ¿Tú serías capaz de pedirle a Verónica que no se vaya cuando sabes que lo de ustedes no puede ser? Ya lo hice, señorita. Y lo haría mil veces si fuera necesario. Eso no te servirá de nada, Pablo. ¿Tú crees que Verónica va a ser capaz de dejarlo todo para quedarse contigo sabiendo que eres un imposible? Sé que nunca será feliz con ese hombre. ¿Sí? ¿Y por qué estás tan seguro? Porque me quiere a mí. Y cuando esté con él, pensará en el único hombre que la hizo sentir. ¿Y qué ganas tú con eso, Pablo? Nada. Fue un error ilusionarte con alguien que no puede ser. Perdóname, señorita. Pero estaría peor si hubiese hecho lo mismo que usted. Al menos yo intento luchar por ella. El amor es un espejismo, Pablo. Cuando lo dejas de ver, empieza a morir. Si así fuera usted, estaría tranquila. Pero en lugar de eso, se viene a descargar todo el coraje que tiene porque Samuel se está casando con otra. Yo nunca tuve nada que ver con él porque yo sí sé muy bien cuál es mi lugar, Pablo. Eso no vale de nada, señorita Andrea. Cuando el corazón dice que sí, pero la vida dice que no, lo único que nos queda es sufrir. No, lo único que me quedó en Amendmentos, Cuando lo dejas se adapte,